En el Bajo Cauca fue asesinado en Cáceres el ex agente de tránsito Diego Terán, quien se destacaba por su afición a la narración. Recordemos que incluso el año pasado, a través de un video en redes sociales, mostró su gran pasión por el fútbol, narrando un partido de la Copa Teleantioquia que se realizó en este municipio. Como un hombre apasionado por la narración y el fútbol, así recuerdan sus amigos a Diego Terán, de 38 años de edad, quien fue asesinado este martes en el municipio de Cáceres. Sus amigos y allegados están consternados por lo sucedido. Era una persona con una ilusión en la narración de fútbol, una persona que tenía la inspiración, la vocación y con ese estilo único particular de narrar. Diego fue asesinado dentro de su vehículo en el sector El Bombazo de Cáceres y actualmente trabajaba como transportador. La administración municipal lamentó el hecho a través de un comunicado y envió sentidas condolencias a sus allegados. Enviamos un mensaje de condolencia y acompañamiento a la familia y amigos de Diego Mauricio Terán Puerta, tras su fallecimiento a manos de la violencia que atraviesa actualmente nuestro municipio. Las autoridades, por su parte, afirmaron que alcanzaron a trasladar a Diego Terán hasta el hospital local, pero llegó sin signos vitales. Por el momento investigan quiénes son los responsables de este crimen. Y de inmediato es auxiliado y atendido por parte de la policía y el hospital en el municipio y nosotros nos encontramos en la investigación de los hechos. A Diego Terán lo recordarán sus familiares y amigos por su buena labor desempeñada como agente de tránsito, pero en especial por siempre insistir en cumplir su sueño de narrar un partido de fútbol. Señoras y señores, en Cáceres, la Copa Teleantioquia encuentra otro narrador, Terán. Bueno, damas y caballeros, nos encontramos en el estadio municipal de Cáceres. Juega Caucasia versus Tarazá. Aquí en esta bella localidad, en este bello municipio, encontramos también a Teleantioquia. Bueno, la coge por la parte izquierda, la coge el niño número 3. Se la tira al centro, un cabezazo en el área y gol de Tarazá. ¡Qué golazo! ¡Cómo la cabecea, infla la red, el niño número 7 del equipo tarazeño! Muchas gracias, Terán Antioquia.